Si ustedes tienen que pagar un precio político por ello, tendrán que explicarlo a esta Cámara y a los españoles. Pero no será a costa de reformar la Constitución. Cuando ustedes hablan de reformar la Constitución, siempre se quedan en la reforma de titular, en vez de explicar a todos los españoles qué quieren reformar y por qué y para qué quieren reformarla. Cada día dicen una cosa. Un día hablan de federalismo simétrico, otro de federalismo asimétrico, otro de Estado plurinacional, otro de que España es una nación de naciones. Nosotros defendemos, como la mayoría de españoles, el actual modelo, el Estado autonómico. Y estamos dispuestos a mejorarlo. Para eso estamos en esa comisión a la que usted se ha hecho referencia. Pero siempre para defender el interés general de los españoles.